Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Knight Estamos en los desafíos RA y vamos a hacer Slop Visionary o como se diga en inglés Perdóname la pronunciación si no lo hago muy bien Este puede ser uno de los desafíos más pesados que nos lo encontraremos en la RA Y bueno mi consejo es tratar ya sea que si lo estás jugando en Playstation con tu botón de triángulo Y si lo estás jugando en Xbox One entonces lo hagas con tu botón de Y de controlar a tus enemigos Esto será lo mejor que puedes hacer porque tus enemigos hacen que también se vaya acumulando el combo Si por ejemplo ahorita yo ya llevo 4 gracias a mis enemigos Bueno a los aliados que vamos consiguiendo como el que vamos a conseguir ahorita Podemos hacer que ese combo se suba a 8 o a 15 porque ellos también nos van a estar ayudando Aquí no importa mucho si al principio solo si al principio no tenemos combo es mejor empezar a tener aliados Y de estos aliados los que tiran misiles son la mejor opción Son lo que yo más recomiendo que tengamos para poder lograr esto Si podemos llegar a controlar a más de uno mucho mejor Tener a 3 o a 4 sería la mejor opción Ya que por ejemplo aquí si pueden ver ya tenemos 12 puntos ya son 16 Entonces ahorita ya empezamos a tratar de cuidar nuestro marcador Que no perderlo para así ir subiendo y subiendo Mientras más puntados hagamos con esta bonificación de por 19, por 21, por 23 La cosa va a ser mucho mejor Hay que tratar de no perderla Destruir todo lo que podamos en el tiempo posible Dejar que los aliados que ya tengamos también destruyan Aquí ya tenemos un pequeño problema Bueno ahí está ya lo destruimos a tiempo Recuerden que si ya hicieron los otros 3 este va a ser muchísimo más fácil Porque bueno ya saben más o menos como destruir de forma más fácil con RB Este a ver si veo Es que aquí luego se pone medio perro Vamos ahora de este lado Traten de si pueden juntar por ejemplo dos barras Ahí lo padre si llegan a juntar dos barras Es que pueden controlar a dos al mismo tiempo En vez de solo a uno Que es lo que van a ver a continuación Y con eso por ejemplo ahí ya llevamos una estrella Nos estamos acercando lentamente pero seguro Con 37 alas de dos estrellas También recuerden que pueden usar RB para destruir a los androides Que luego nada más tratamos de usar el gatillo fuerte Y no es necesario con RB También podemos destruirlos tan sencillo como lo están viendo aquí Ya llevamos dos estrellas Y nos estamos acercando con el marcador de 51 A las 3 Vamos allá a lo lejos está Puta es que está lejísimos Que bueno que destruimos ese porque ya me está Vamos un poco más Ya me está preocupado diciendo No, 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 no lo vamos a lograr Pero vamos ahí estás Listo lo que hagamos a partir de ahora Es este solo vanidad Para mejor puntaje Vamos, vamos, vamos 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 Ahí está Y lo perdimos Desgraciadamente lo perdimos Pero bueno ya tenemos más de 33 puntos Y listo amigos Así es como se saca Es un poco de práctica Recuerden controlar varias unidades Te sirve Recuerda que también tus Pues las unidades enemigas Van a estar destruyendo a las unidades que controles Entonces trata de tener unas 4 Por lo general Trata de entre las 4 y tú son 5 Entonces pues destruirte todo Esto también te funciona muy bien para la campaña Por si ahí luego te atoras con algún reto Y pues listo amigos Aquí ya lo logramos Cualquier duda, comentario Estoy aquí para ayudarte No olvides que en la descripción de este Bueno Al final de este video puedes ver un link Que te manda a la World Truck completa En donde encontrarás la guía completa del juego Todas las misiones secundarias Cómo hacer los 243 acertijos Por secciones de ciudad Todos los desafíos R.A Todo, todo para que platines tu juego O le saques los builds Que estén muy bien Y hasta el siguiente video It's a Violet We're not the thing Joking chicks and sodomé The kind of shit That's on your TV It's a Violet